Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Saloms, co-director artístico del Festival Internacional de Cine a las Alturas. Finalizó el encuentro que nosotros llamamos Foro Internacional para un Mercado Andino, con la presencia de los países que constituyen la región andina. Hola, soy Esperanza Maldonado y represento al Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador. Nosotros tenemos una nota reversal entre el ente autárquico del festival y el ICA para poder realizar la Semana de Cine Andino en Ecuador, en el cual contamos con la valiosa presencia de Daniel de Salom, el cual dictó un taller y también estuvo presente durante la inauguración y el resto de la semana. Esto nos facilita no solo hacer este encuentro súper importante entre la región andina, sino también crear lazos para futuras actividades. Gracias por ver el video.